Buenas Dani ¿Qué pasa Juan? Pues aquí andamos, ¿de dónde vienes? Pues que vengo de comprar una barra de pan del chino ¿Sabes? Pero a ver Dani, ¿cómo que es eso del chino? Que viene del chino, hombre Lo he comprado en el chino, que es donde me he pillado más cerca ¿No te da vergüenza un profesor de español Está bueno el pan en el chino Con un vocabulario rico y preciso ¿Pero qué pasa? No, no se puede decir el chino Hola, muy buenas, soy Juan Hola, ¿qué tal? Yo soy Dani Y esto es un nuevo episodio de Español en 10 Minutos El podcast de Luis Vives Con el que vas a perfeccionar tu nivel de español Español en 10 Minutos Es un podcast producido por el Centro de Estudios Luis Vives Tu escuela de español Y de preparación al acceso a la universidad En pleno centro de Madrid Bueno, Juan Que me he quedado así un poco loco Con esto de que Que no puedo decir esto de que voy al chino Y está mal Te he dejado boquiabierto Me has dejado un poco preocupado Porque ya sabes que yo Soy muy riguroso En cuanto a la forma de hablar Y me gusta hablar bien Vamos a ver, vamos a ver Es que precisamente Pues ayer Viendo unas noticias y tal Estaban hablando De que unos chicos De una universidad en Barcelona Pues han sacado como una iniciativa Pues para evitar Que se utilicen las expresiones como Ir al chino Cuando lo que realmente quieres decir Es ir a la tienda de ultramarinos O ir al economato Al economato Claro O ir al bazar Al colmado Que dicen también en muchos sitios De ir al colmado Claro O por ejemplo Ir al supermercado Claro Aquí por ejemplo Las tiendas Porque es verdad Que en Madrid al menos Decimos esto de ir al chino Para un tipo de tiendas específico Que son Las que cuando yo era pequeño Se llamaban los frutos secos Exactamente En mi época también decíamos Yo siempre decía los frutos secos Voy a los frutos secos Eso Es que eran tiendas Vamos a explicar un poco Qué tipo de tienda es Para que la gente lo entienda Es este tipo de tiendas En las que puedes comprar Un poco como Casi de todas estas pequeñas cosas De tente en pies Esta alimentación un poco rápida Exactamente Puedes comprar desde una barra de pan Unas patatas fritas Un poco de chocolate Una lata de Coca-Cola Un lata de Coca-Cola Unas cervezas Unas pipas Algunas chucherías Golosinas Y cosas así Claro Leche Si te falta leche un día Y dices Venga pues voy a comprar leche Exacto Y que poco a poco Pues iban introduciendo más cosas Algunas conservas Sí Algunas cosas Pues esas tiendas Es verdad que hoy en día Todo el mundo Pues como los propietarios Principalmente Son de origen chino O de nacionalidad china Pues se ha extendido mucho Lo de voy al chino Claro Y es verdad que bueno Pues puede tener como En algunos casos Una connotación un poquito negativa Porque oye Detrás de esa persona No hay un chino No hay un No es un chino Es una persona con su nombre Es verdad Y es verdad Pues que queda como un poco Muy frío Sí Aquí también se dice Para otro tipo de tiendas Que igual cuando era pequeño Eran las de todo a un euro ¿No? O sea hay dos tipos de tiendas A las que a veces llamamos chino Que son estas tiendas Las de todo a un euro Pues que venden Cosas a bajo coste ¿No? Desde herramientas Hasta De todo Unas zapatillas para casa De todo Es un bazar Un bazar de toda la vida Que tiene de todo Ahí ¿No? Y que precisamente pues En Barcelona No es curioso Pero no es En chino ¿No? Lo llaman el paqui Porque la gente Que suele tener estas tiendas Claro Son de origen pakistaní Claro Y se dice el paqui Entonces bueno Pues estos chicos Han pensado una idea Que me parece Que está muy bien ¿No? Y es que ¿Por qué no? Antes también decíamos mucho El nombre del propietario Y volver a esa tradición Es decir ¿Dónde vas? Voy ahí a Voy a A Celso A coger Una botellita de vino A Celso A casa Celso Cuando yo era pequeño Íbamos a la Jacinta La Jacinta Pues que era Una señora Que se llamaba Jacinta Y que era la que estaba En los frutos secos Claro En mi barrio había una tienda De ultramarinos De toda la vida Que decíamos La tienda de las rojas Y se iba ahí A comprar pues Se compraba Por ejemplo Por su nombre Al señor Claro Y comprabas pues Legumbre A granel Comprabas muchísimas cosas Porque venían de todo Conservas Que también es lo que Se ha venido a llamar De siempre La tienda de ultramarinos Es verdad ¿Vale? Ahora tienda de alimentación Muchas veces Alimentación Alimentación Pone arriba alimentación Pero bueno Que eran los típicos Frutos secos Es que fíjate Juan A mí me parece increíble Por una parte Es verdad Que pueden ser expresiones Pues que a algunas personas Le pueden resultar Un poco ofensivas Etcétera Pero también hay una parte Cultural ¿No? En esas expresiones Que refleja un poco Pues cómo ha ido evolucionando La sociedad Qué cosas han ido cambiando Y en la lengua La verdad es que tenemos Algunas expresiones Que yo creo que a veces Está bien recordarlas Porque reflejan algo De la historia ¿No? De la cultura Pero que en otros casos Pueden sonar un poco Pues políticamente incorrectas ¿No? Sonan un poco mal ¿Se te ocurre alguna así? Alguna expresión Que bueno Pues puede sonar un poco mal Así A bote pronto Por ejemplo Me viene la de No hay moros en la costa Es verdad No hay moros en la costa Con esa palabra moro ¿No? Que tiene una historia Interesante Claro Lo que pretendes Lo que significa un poquito ¿Qué significa eso? No hay moros en la costa No hay moros en la costa Lo que significa un poquito Es que puedes hacer algo Porque en este momento No hay nadie ¿No? No hay peligro Que genere O implique peligro Venga vamos Ya podemos salir Que no hay moros en la costa Eso lo decía yo mucho de pequeño Cuando jugábamos con mis hermanas Estábamos haciendo algo malo ¿No? Y no estaba nuestra madre por ahí Venga Puedes hacerlo Que no hay moros en la costa Exactamente Y eso era Mi madre era el peligro Pero como tú bien has dicho Pues tiene un origen ¿No? Tiene un origen Claro Sí, sí ¿Tú sabes a qué ¿Cuál es el origen De esta expresión? Bueno El de no hay moros en la costa En realidad se refiere Pues a todos Todos los conflictos históricos Como España es un país mediterráneo Pues con los pueblos del norte de África ¿No? Especialmente con los bereberes Mauritanos Marroquíes Bueno es que en realidad Mira La palabra moro Que ahora es ofensiva En muchos casos Bueno esto de ofensivo Depende de la gente que lo diga también ¿No? Pero históricamente ¿Y cómo lo digas? Claro Pero históricamente nunca ha sido ofensiva Porque la palabra moro Proviene de la antigua región romana De la mauretania Que es el norte de África Entonces los pueblos del norte de África Los pueblos bereberes Pues tradicionalmente eran los moros Que además He leído Juan Que la palabra moro Viene del griego Mauros O algo así Mavros 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 Viene Mavros Que Mavros Ahora en el griego moderno Es el color negro ¿No? Entonces bueno Por tener la tez La piel más oscura Más eran de piel más morena Los verber Pues Bueno y de ahí viene el pelo moreno Nuestro también O sea que al final Depende de cómo uses la expresión Porque moreno no es ofensivo Y viene de lo mismo Exactamente Claro Entonces bueno Viene un poco Como de ese origen histórico Y claro Depende de cómo lo digas Muchas veces Exactamente Pues esa sería una de las expresiones ¿Se te ocurre a ti alguna otra así? Sí bueno Me ocurre una Que pues verdad que Ahora se oye menos Pero antes se oía más Esto de trabajar como un negro Uf Es verdad que Esa se escucha ya ahí Como muy fuerte Trabajar como un negro Que lo que viene a decir Es que Trabajas muy duro Jornadas de trabajo Muy largas Claro Y hacer trabajos muy duros Alude a los periodos de esclavitud Exacto Y es verdad que Pues igual Es otra de las expresiones Que Bueno yo no la digo Por ejemplo Son expresiones que yo no suelo decir mucho Pero depende de cómo lo digas También De cuál sea tu intención Se utilizaba también mucho antes Lo de ser un negrero Ser un negrero Para los jefes Que explotaban A las personas Los jefes Que son muy explotadores Que se aprovechan mucho De sus empleados Decíamos Este es un negrero ¿Verdad? Sí, sí, sí Eso es Entonces Ese tipo de expresiones Que yo creo que antes Se usaban más Pues ahora se usan un poco menos Porque Pues intentamos No ser muy ofensivos Para hablar Sí Se puede buscar otro tipo de expresión Por ejemplo Pues trabajar como un burro También pobrecito el burro Que se les ha hecho trabajar mucho Pero siempre han sido Un animal súper útil Ser un explotador Se puede decir Para un jefe Que te hace trabajar demasiado Ser un cacique Pero te digo una cosa Hombre Sin malas intenciones Se puede ser que Hay expresiones Que se han ido transmitiendo Desde el pasado ¿No? Sí Y demás Y que se siguen diciendo Y que a lo mejor No se dicen con intención negativa Pero bueno Que si se puede a lo mejor Evitar Pues tampoco pasa nada Sí También hay que tener en cuenta Perderlas es perder parte De tu historia Y a veces hay que ser Un poco conscientes de eso Claro que sí Entonces bueno A mí me gustaría saber Si hay alguna con españoles En otros países Seguro Alguna así Un poco mala ¿No? Es un español O trabajo con un español Estoy seguro Y sobre todo Por ejemplo En América En América Algo habrá Relacionado con el tema Del colonialismo Seguro que algo hay Hay algunas expresiones Eso me encantaría Pues entonces Me gustaría O si O de otra O gente de América O de cualquier otro país Si tenéis algunas expresiones Así De este tipo Relacionadas Que tengan una connotación Un poco negativa Con el pasado De algún país O alguna nacionalidad Pues estaría guay Que nos lo comentarais ¿Verdad? Que nos lo digan Sí, sí, sí Siempre está bien Aprender cosas nuevas Pues ahí os dejamos Esa invitación ¿Te gustaría estudiar En una universidad española? En Luis Vives Tenemos un curso para ti El curso de acceso A la universidad Para estudiantes internacionales Presencial Y también online Bueno Dani Pues mira Ya aprovechando un poquito Que hemos entrado ahí Con temas de Algunas expresiones Que tienen Términos Relacionados con nacionalidades O con países ¿No? Como era la de ir al chino O la de No hay muros En la agosta Pues ¿Qué te parece si En esta segunda parte Del podcast Comentamos y hablamos De algunas expresiones Así muy frecuentes Que incluyen términos Relacionados con nacionalidades En países Bueno, bueno Mira, por ejemplo Estás abriendo ahí Una caja de Pandora O sea Ahí hay expresiones Para aburrir Hay un montón Hay un montón Por ejemplo Yo La primera que te voy a decir es Antes has dicho Dani Algo que me ha sonado A chino ¿Yo? ¿Eh? Yo hablo muy claro ¿Cómo te va a sonar a chino? ¿Qué es esto de sonar a chino? Sonar a chino Pues cuando algo es Difícil de entender O difícil de comprender Utilizamos la expresión Eso me suena Suena a chino ¿No? Sí Quizás por la dificultad Que implica Sí El aprendizaje De la lengua china ¿No? Muchas veces cuando no entiendes algo Cuando no entiendes algo Pues para nosotros Por ejemplo Cuando escuchamos a alguien Hablar chino Pues no entendemos nada ¿No? Ni jota Entonces Se dice Me suena a chino Es decir Algo que no entiendo O que es difícil de entender Confuso ¿Verdad? Algo así Sí, sí Para algo que no entiendes Es verdad Sí, mira Siguiendo un poco como Tirando del hilo Del hilo de China ¿A ti alguna vez te han dicho Eso es un cuento chino? Hombre Un montón de veces Anda ya Déjate de cuentos chinos Un cuento chino ¿Qué significa esto De es un cuento chino? Pues un cuento chino Para mí es algo Se refiere a un embuste A un engaño ¿No? A una mentira A una historia increíble Y difícil de creer ¿No? Sí, sí Justo Por ejemplo Pues no sé Ayer me llamaron De una teleoperadora De una empresa De telefonía móvil Para venderme Un contrato nuevo Súper barato Un cuento chino Un cuento chino Me contó un cuento chino Que no me lo creo Y paso Eso es Contarte una milonga Una mentira ¿No? Eso es un cuento chino Es verdad Es verdad Muy bien Vamos Con chino Con chino Dani podríamos no terminar Pero vamos a ampliar El mapamundi Porque hay de otros países Déjame que termine Con el tema de China Con una que me gusta mucho ¿Tienes alguna más? Hombre Hay una que es muy madrileña Y es decir Estar chinado Ahí va Es verdad Esto lo digo yo mucho No te chines Estás chinado Oye tío Estás un poco chinado hoy ¿No? ¿A qué te refieres Cuando dices eso? No me chines Pues eso Al menos en Madrid Dice que yo creo que Probablemente en otros sitios Tiene otro significado En Madrid significa enfadarse un poco Estar enfadado Estar enfadado Estar mosqueado No muchísimo No muy muy enfadado Pero Pero estás ahí pitado Te he dicho algo que te molesta Te he dicho algo que te moleste Venga Juan Hombre No te chines Tío Eso es que No te chines No te chines Hombre Que no te lo he dicho en serio Estar chinado Pues sí Es verdad Estar enfadado Estar cabreado Estar mosqueado Pero también Fíjate que yo Buscando un poquito Sobre esta palabra También El contexto Estar chinado Se refiere un poquito A estar ido Estar loco También Pero yo Siempre que lo he usado Lo he usado con El Yo con el de enfadarse El de enfadarse Con el El sentido de estar enfadado Sí ¿Vale? Sí Pues mira Ahora sí que voy a ampliar Juan Venga A ti ¿Qué tal se te da Hacerte el sueco? Ah Muy bien Soy un profesional Yo soy un profesional Hacerte el sueco Yo me hago el sueco Un montón de veces Ah sí Eso que es Hacerse el sueco Pues explica Explica un poco Es como hacerse el despistado Pero queriendo ¿No? Es posta Es decir No estar despistado Pues porque vas pensando algo Sino que No te interesa en ese momento Y quieres eludir algo Entonces miras para otro lado Es hacer como que no entiendes Pero estás entendiendo ¿No? Es por tu propio interés Exacto Hacer que no entiendo Eh, eh, eh Sí Eh, eh, eh Venga No te hagas el sueco Vamos a poner un contexto Por ejemplo Cuando estamos en el bar Con los amigos Y vamos pagando cada uno Una ronda ¿No? Siempre hay alguno Que cuando le toca Se hace el sueco ¿No? Y decimos Venga, no te hagas el sueco Paga tu ronda ¿No? No te hagas el despistado Claro Sí, eso es hacerse Como que no te das cuenta De algo Ay, perdona Es que no me había dado cuenta No, te estás haciendo el sueco Cuando quieres eludir ahí algo ¿No? Una responsabilidad Algo Exacto Es verdad Me encanta esa expresión Hombre Venga, vamos a decir alguna más Venga, yo voy a decir una Que también así se utiliza mucho En el argot De la gente joven De la gente joven y tal Que es Venga, hacer el indio Uuuuh Bueno, eso a mí me lo han dicho un montón de veces Deja de hacer el indio No hagas el indio Venga, deja de hacer el indio Mi madre me ha dicho mil veces No hagas el indio No hagas el indio ¿Qué sería? ¿Como de hacer el tonto? O algo así Sí, hacer el indio es un poco como hacer el tonto Hacer el loco Hacer estupideces Cosas sin sentido Exacto Cosas alocadas Sí, se dice mucho también a los niños a veces Cuando pues están jugando así a lo loco ¿No? Dicen Venga, deja de hacer el indio Exacto Qué cuidado, ¿eh? Que no tiene nada que ver con la nacionalidad hindú De los indios De India No, no Además tiene que ver con los indígenas Sobre todo los americanos En esas películas de Cowboys ¿No? Y del oeste Que nos encontrábamos ahí Que aparecían los indios siempre Los apaches Los sius ¿No? Y en el cine pues Sabes que lo llevan todo ahí Estereotipado Y al extremo Aparecían ahí en los caballos Como haciendo el loco ¿No? Ahí Claro Gritando y eso Entonces de ahí viene lo de hacer el indio Sí, sí Yo lo he escuchado mucho Porque yo hacía mucho el indio Pues ahí queda esa Mira, ya que has dicho lo de Lo de las pelis americanas Yo de pequeño Me volvía loco Intentando entender Lo que era una cocina americana La cocina americana Es una expresión que a mí Fíjate que siempre me encanta Y yo estaba pensando Pues la cocina americana Y me imaginaba, Juan Pues una cocina que venía ya Con una señora rubia Con rizos ¿Sabes? Que estaba ahí Fantástica Con los dientes blancos Digo, claro Una cocina americana O la gastronomía ¿No? Claro No, no ¿Y qué es una cocina americana? Tiene que ver con la distribución de la cocina O del tipo de cocina y salón Entonces cuando vas a ver una casa Pone cocina americana Pues la cocina americana Es la cocina abierta al salón No es una cocina independiente Es una cocina casi unida al salón Que está en un único espacio En un único espacio Salón, cocina Y quizás una pequeña separación Por una isla O un mueble Una barra O un mueble Que separaría lo que es la cocina del salón Pero nada más O sea, si veo un anuncio de alquiler Que pone con cocina americana No voy a imaginarme Que ahí hay una señora Fantástica y maravillosa No te vas a encontrar ahí Una señora cocina Haciendo tortitas Panqueques Panqueques No, no, no Vale, vale Venga, dime otra Venga, yo te voy a decir una Que ya que me he metido así un poquito Con el tema del slam Del argot Y las jergas así De las calles y tal Beber como un cosaco Me encanta esa ¿Tú bebes como un cosaco cuando sales? Ahora ya no ¿No? No, no, no La última vez que bebí como un cosaco Me arrepentí mucho Y no Hace ya mucho tiempo Que no bebo como un cosaco Pero antes, bueno Sí, alguna vez Beber como un cosaco es Beber mucho Beber mucho, mucho alcohol Hasta, vamos Hasta emborracharse como vamos Se utiliza sobre todo Para personas que tienen mucho aguante ¿No? Que pueden beber mucho, mucho alcohol Y siguen y siguen y siguen Es verdad Es verdad Que muchas veces con el contexto Este bebe como un cosaco Bebe y aguanta ¿No? Y está ahí El tío lo ve sobrio ¿No? A pesar de que se ha bebido Tres botellas ya De vodka Este cosaco ¿No? Alude a los soldados Del zar ¿No? A los soldados De la antigua Rusia Del imperio ruso ¿No? Que bebían ahí los tíos Baca, vaca, vaca Como animales Y ahí estaban luchando Y todo ¿No? Sí, sí Pues de ahí viene Así que ya sabes Bueno, yo No, ya no Ya no Pero tuve mi época En la que bebía como un cosaco Estamos igual Ahora ya no puedo Estamos en declive Ahora ya me bebo dos Cubatas Y ya estoy borracho Sí, mira Te voy a decir una cosa Para Así como Para concluir Que a mí me parece Que este episodio Ha quedado Guay del Paraguay Sí Guay del Paraguay Guay del Paraguay Es una expresión Mítica A mí me encanta Y ya que estamos hablando De expresiones con países Pues esta hay que decirla Guay del Paraguay Sí Que es como Que es perfecto Que es algo muy bueno Algo genial En realidad es como Para llevar ya Guay En español La palabra guay Significa que algo está Muy bien Que es increíble Fantástico Maravilloso Pues guay del Paraguay Es como para llevarlo Un poco más allá No es solo guay Es guay del Paraguay Es súper guay Claro Sí, sí Un saludo a los paraguayos Claro que sí Además Claro que sí Pues sí Este episodio ha quedado súper guay Esperemos que no sea Una españolada No No ¿Tú crees? No Una españolada Para no dejar el tema de Vamos a ponernos a nosotros también ¿No? ¿Sabes a qué nos referíamos Cuando decíamos Esto es una españolada? Una españolada Normalmente es para algo Bueno, hecho un poco mal Hecho un poco cutre ¿No? Una cosa a la española ¿No? Y dices muchas veces con el cine Es una españolada Entonces pues aludíamos A un cine un poco de baja calidad Exacto Esas películas Cine B ¿No? Sí De películas de tipo de serie B ¿No? Muy De una mala calidad Con poco presupuesto Que se hacían mucho Durante la época De los años 70 Y los años 80 En España Se decían Esto es una españolada Esas comedias Esto que hemos hecho hoy No es una españolada Así que eso se decía Pero ya te digo Que cuidado Que el cine español Es buenísimo Y súper recomendable Tan bueno como este podcast Sí, sí, sí Es verdad Bueno pues Yo creo que podemos cerrar aquí El episodio de hoy Os hemos dejado un montón de expresiones Apuntadlas en vuestro cuaderno Y ya sabéis Cuando estéis ahí hablando con españoles Soltad alguna Hay que intentar usarla Los vais a dejar con la boca abierta A vuestros interlocutores Sí, hay que intentar usarlas Y bueno Y si saben alguna más Pues que nos las pongan Claro Poned en comentarios ¿Conocéis más expresiones de este tipo? Pues ponedlas Estaremos encantados de leeros Y comentarlas en otros episodios Muy bien Así que os esperamos En el próximo episodio de Español En 10 minutos Así que hasta luego Oye, ¿y no tenéis redes sociales? Pues claro que sí Síguenos en Instagram TikTok Y para más contenidos Suscríbete a nuestro canal de YouTube